del mismo. Ministro, ¿cómo se prevé la asistencia por parte del Ministerio para diciembre, fecha de fiestas de fin de año? ¿Qué se ha planificado al respecto? Bueno, nosotros, en primer lugar, decir que hemos hecho un balance el fin de semana pasado. Creo que el acierto ha sido tomar como columna vertebral de la política alimentaria recuperar nuestros comedores escolares, nuestros comedores infantiles, nuestras cocinas comunitarias, nuestros centros de desarrollo infantil. Creo que el impacto de la inversión que hemos hecho cercana a los 80.000 millones de pesos en las distintas políticas alimentarias ha sido fundamental para sostener y seguir sosteniendo una situación difícil. A lo que le hemos agregado que hasta el mes de octubre eran 111.200 familias de las que recibían un módulo de 8 unidades de alimento. Esas familias las hemos aumentado en un 20% en el mes de noviembre, las hemos llevado a una cifra de 137.000 familias y estimamos en diciembre llevarla a una cifra cerca de las 160.000 familias. Esto quiere decir que entre las distintas políticas alimentarias del Ministerio estamos llegando y vamos a llegar prácticamente a 900.000 tucumanos y tucumanas que hoy, a pesar de ser parte del trabajo informal, de tener la UAH, de tener la tarjeta alimentar, o en algunos casos ser beneficiario de los 77.000 ex potenciar trabajo que cobran 78.000 pesos, seguimos nosotros con la cuestión alimentaria que es fundamental. El día lunes empezamos una ronda de diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil que nos vienen acompañando muy, muy fuerte. Hemos logrado, a través de muchas manos solidarias, construir una red de cientos de merenderos que hoy nos permite dar la merienda en centros comunitarios a 77.000 niños y niñas que salen de nuestra escuela, que sumado a la contención del desayuno, de la colación y del almuerzo, nos permite garantizarle a esos niños una alimentación como corresponde. Así que, bueno, nosotros creemos que el blindaje alimentario ha sido importante y sobre todo somos conscientes, leemos todos los días la realidad que vivimos y a partir de eso tengo todo el apoyo del gobernador de la provincia para hacer los aumentos que sean necesarios para contener a todos los tucumanos. En el mes de diciembre esta ayuda que va a llegar prácticamente a 160.000 tucumanos va a tener un componente adicional de seis productos, va a ser un módulo de 15 productos en donde vamos a agregar leche y vamos a agregar cinco productos navideños. Creemos que también estas familias se merecen tener un pan dulce, dos budines, garrapiñada, un dulce de leche por poner algunos ejemplos así que bueno, estamos trabajando desde ya todo nuestro equipo alimentario en lo que es ya seguir el control de cerca de nuestros comedores infantiles, nuestras cocinas, nuestros comedores escolares pero a su vez también ya planificando el mes de noviembre y el mes de diciembre. ¿Se sabe más o menos cuándo va a ser la fecha aproximada o estimada que va a llegar la ministra Petobelo Catumán y por otro lado ¿cuáles van a ser los temas puntuales de las reuniones con las organizaciones sociales? No, nosotros en primer lugar la ministra nos va a informar en algunas de esas semanas cuáles estarían y con las organizaciones de la sociedad civil en las que también tenemos un muy buen diálogo con las organizaciones sociales es transmitirle de boca del propio ministro cuál va a ser el blindaje alimentario de noviembre y de diciembre para que se queden tranquilos y en cada uno de los centros comunitarios que ellos administran también van a tener la posibilidad de aumentar esa cantidad de alimento que necesitan ¿no? Se está debatiendo en legislatura el presupuesto 2025 el gobernador ya adelantó que el desarrollo social va a ser una de las áreas donde más presupuestos se va a destinar esto me imagino que está concatenado con la situación social que atraviesa la provincia con los últimos índices de pobreza yo creo que la apuesta que lo dijo el gobernador se traduce en los números del punto de vista no es que va a ser el ministerio que mayor presupuesto va a tener sino que el mayor aumento que va a tener nosotros hemos arrancado con un presupuesto que no cubría la expectativa hemos logrado hacer un trabajo de maximización de gastos muy importante creo que en eso tengo que felicitar no solo al equipo nutricional del ministerio sino todo al equipo administrativo de administración y de la dirección de compra que por ejemplo hemos llevado que cotejos que se presentaba un oferente o en algunos casos dos o tres oferentes hoy tenemos cotejos de precios que superan los 17 oferentes que hemos logrado incorporar firma directamente de fábrica que nos ha permitido reducir el precio de los alimentos con eso aumentar la cantidad de alimentos así que yo creo que en ese sentido se justifica que tengamos un aumento que creo que ronda tres veces más el presupuesto que hemos tenido para este año y que vamos a terminar de ejecutar en diciembre hay que vale la pena decir hemos ido teniendo ampliaciones presupuestarias concretas ustedes saben que después de mucho tiempo Tucumán no ha generado una ampliación presupuestaria vía la legislatura porque ha tenido su propio ingreso que han hecho que vaya solamente el ministro de economía distribuyendo los recursos bueno estamos escuchando a Federico Maso Ministro de Desarrollo Social de la provincia con estos anuncios que están de algún modo orientados